Voy a vomitar por... No vas a vomitar papá No vas a vomitar Pues la guacara de Juxi, ¿no? Voy a Chiapas, amigos Esta vez no voy a trabajar Voy con Juxi a pasarla bien En lo que ya yo y Stretchy trabajan Pero como siempre quise conocer Chiapas Pues allá voy Hay que llevar condones Siempre a donde viajes tienes que llevar condones ¡Ay! Condones del Seguro Social Muy bien Prudence Trojan ¿Saben qué pasa? Que siempre que viajo con estos pendejos Nunca tengo suerte O sea, no sé ni para qué los llevo Supongo que es la costumbre Hay que llevar Bepantén Por si decides tatuarte en un viaje Nunca sabes Icy Hot Porque te puedes lastimar Nunca sabes Benadryl Porque tengo tos de viejito Y mi mejor amiga en el mundo ¡Ah! Como te amo Otra cosa que no puede faltar Es el iPod viejito ¿Saben? Es mi mejor amigo en el mundo Porque le cabe pues como 180 putos gigas de música No como los iPods de ahora Que son basura Te pone a cargar al puto Es hora de escoger la ropa interior Que me voy a llevar Delicioso Pues creo que es todo amigos Nos vemos en una hora en Chiapas En Tuxcla Para ser exactos Este... Verga no les caiga ese sentimiento De que olvidan algo Quizá... No Juxi Empieza otra aventura Después de mucho tiempo amigo ¿A dónde vamos esta vez? Este... A Tuxla Gutiérrez De hecho no entiendo por qué es Tuxla Gutiérrez Y Yayo Gutiérrez Tiene el mismo apellido de su ciudad Porque nombraron a Yayo Embajador De Chiapas Y él decidió nombrar a la ciudad Como lo nombraron a él Tenía esperanzas Jux De encontrar a la héroe hermosa De la cual estoy enamorado En Interjet Pero... Me tocó pura pinche changa Jajaja Jajaja First officer Ricardo En The Crew Con real igual con yo por fin Les recordamos que este es un vuelo De no fumar Incluidos los cigarrillos electrónicos Jajaja 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 Solo va a celular bien cagado ¿Por qué se paran? Por qué? Por qué? Mira más al fumarolo. ¿Es marihuana? ¿Fumarolo? No descansaré hasta comerme una salchita. No. Pues ya me reuní con Estrechi y estoy siendo un hombre miserable en este momento. ¡Qué bonita camisa, Strapi! Ya se me la regaló la chaparrita. Se te ve muy bien a ti. Se te ve mejor a ti. ¿Será porque es mía? Posiblemente. Yayo, el hombre necio. Es que precisamente porque conozco es que sé lo que conviene. Porque Yayo es nativo y en su tierra lo voy a tener que vencer en beerpong. ¿Alguien es hablar de nativas? Ay, Dios mío. Eso estuvo mal. Eso estuvo mal. A ver, según tú, ¿qué conviene hoy? Síguele pidiendo, síguele pidiendo whisky. ¿Qué te vas a tomar? Este, no tengo ni puta idea. Una, dos, tres. Está fuerte. La comisión se enseña. Hijo de su puta madre, güey. ¡Vame, mira! ¡Casi vomito, güey! ¡No mames, güey! Amigos, quizá ustedes no lo sepan, pero bueno, pues Yayo, el señor Gallo Gutiérrez, hace muchos años, cuando era un retoño, perdió la virginidad en este hotel. Aquí en San Cristóbal de las Casas, pues metió su pene en lo que viene siendo una vagina. Él lo ha dicho muchas veces, pero realmente nunca, nunca esperé ver la meca. Yayo, tú aquí perdiste tu virginidad, amigo. Este lugar tiene algo que ya nunca vas a recuperar, ¿sabes? Hola. Oye, ¿trabajas aquí en el Hotel Santa Clara? ¿Sabías que Yayo Gutiérrez? ¿Conoces a Yayo Gutiérrez? Eh, Yayo Gutiérrez, sí. ¿Dónde está? ¿Sabías que perdió su virginidad en este hotel? Hace más de... Sí, güey. ¿En qué habitación? Hace más de 10 años, güey. En la 204. ¡Diego, güey! ¡Es el orgullo de Chiapas, cabrón! ¡Ciapas, ¿qué? Chiapas contra el DF, güey. ¡Carajo! ¿Listo? ¡Tres, dos, uno! ¡Bandiste verga, tío! ¡Wow! ¡Es un patito ebrio, cabrón! ¡Qué pebo, güey! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ven pebo! ¡Hooks, el hombre que es cabvo y ebrio! ¡Verga, tío! O sea, Hooks, se va a chingar un chupe que se llama Sacrificio Maya. Está hecho de sangre de carnero y licor. ¿Qué? ¡No! ¡Venga, venga! ¡Venga, Hooks! ¡Hooks, Hooks, Hooks, Hooks! ¡Hooks, Hooks, Hooks, Hooks! Voy a vomitar por... No vas a vomitar, papá. No vas a vomitar. Confiamos en el borracho, pero... ¡Verdad! ¡Date, date, 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 date! ¡Fondo! 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 ¡Qué verga! ¿Qué es eso, güey? ¡Vamos, coño! ¿Con los chicos de fondo o qué verga? ¡Fondo! 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 ¡Venga, Hooks! ¡Fondo! 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 Si se yo, viene, 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 viene Si se yo, viene, viene, viene Si te da de todo, como me tengo Una co... Ya, 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 a la liberga Hux, te dejo la responsabilidad de mi vida Dile a todo mundo Que es su pedo La peda de la noche fue de proporciones bíblicas ¿No lo dirías así, Huxy? Sí, este... Está grabado, o sea, está grabado Son las 4 de la tarde, 4.40 Apenas me pude levantar Y me encontré con esto Pues la guácara de Huxy, ¿no? Lo cabrón aquí es que Huxy no recuerda A ver, este... Pues haber hecho tal, so es... Acto Fue una noche bastante divertida La verdad, probamos tragos que nunca esperamos probar ¿Cómo se va a ver la resurrección maya, güey? No, el sacrificio maya, güey Y la otra madre que tomamos De aliento de dragón, güey O sea, pura pinche... Estuvo muy verga, güey A ver, oye, ¿qué nos depara el destino, Huxy? Será otra lucha larga y divertida La vida... Es eso que pasa Mientras estoy refundido en un bar Oyendo lo peor que puedo oír en mi vida Que es música de banda Que chingas... No mames, cabrón Un héroe nocturno Bienvenido, chefa Caparita La vida es ese momento de ver a Strapi Amor, con esta máscara Con una máscara de cuero Pornográfica Pues al parecer Huxy es famoso en Tuxtla Gutiérrez O por lo menos las historias de su calvicie Y su borrachera Eh, Huxy, ¿qué haces? Eh... Estoy vestido de Capitán Alcohólico Haciéndole honor a tu puto nombre, güey Güey, no puedo estar de otra forma ¿Qué esperas, que estuviera tomando Fruzzi o qué verga? O sea, la cosa es que por primera puta pinche vez Estamos viajando con Yayo y Estrechi Pero Huxy y yo no vamos a hacer nada O sea, venimos realmente a conocer Chiapas Pero pues al final de cuentas Nos vamos a acabar subiendo a hacer alguna pendejada Estoy seguro Eh... He ahí la culpable Sabía que iba a terminar haciendo alguna pendejada Lo sabía, lo sabía ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa Güey, el pedo Es que Huxy mueve demasiado el culo, güey O sea, claramente él lo está disfrutando más que yo Es el pedo, güey No, no puedo, no veo Lo que estoy haciendo en ese momento de mal ¿Qué estás haciendo? No, 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 no Quítate de aquí, Yayo Te quiero chupar la verga, Pepe Güey Y se quejó de la boya de conmigo Quítate de aquí, güey Güey, si ya me domí tu prepucio Porque va... Gá deseando el culo, gente ¿Qué digo? Ya llegó ¿Qué digo? Hux, no te vayas a meter a la alberca Chivo, ahorita ¿me puede... Son las 4.37 De la mañana Hux, no te vayas a meter a la alberca No te vayas a pinche meter a la alberca vato, 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 no, no, no ¿Qué le pasa, güey? Hooks, vámonos, güey Ahí vienen, ahí vienen, güey Ahí vienen Güey, no, no, no No se ve nada No se ve nada Te vas a romper la madre, güey Está muy bajita Güey, me rompí la madre Vato, ¿qué estás haciendo, güey? El vato, güey Me alejo también, güey, güey ¿Dónde está? Hooks, ¿estás bien, güey? Te diste en tu madre, güey Te diste en tu madre, güey ¿Estás bien? Mira que estás bien, mira que estás bien, vato Estoy bien, güey Te diste en tu madre, mi cabrón Se pegó bien culero, güey Güey, usted tiene que tirar la chaparrita, güey Va Va Chaperido, tienes que dar un testimonio Te vas a tirar de la alberca Estoy lista ¿Qué hora son, chaperrita? Son las 4.20 de la madrugada La hora adecuada ¿Foxy? ¿Termina una aventura más, amigo? ¿Una aventura que valdrá la pena recordar? ¿La recuerdas, güey? O sea, estos tres días estuviste ahogado en licor, güey ¿Cómo es posible que te vayas a acordar de tu viaje a Chiapas? Dios se ha piado de mí Me ha guardado algunos pequeños recuerdos en mi mente Ok, como ayer que te echaste a la alberca A las 4.30 de la mañana, Juxy Ahogado en alcohol Y me incitaste a hacer lo mismo O sea, güey Fue, la verdad, una gran aventura, Juxy Conocimos la tierra natal de Yayo El Gallo Gutiérrez Y hay unas europeas ahí que me están, pero, prendiendo las Juxy, ¿por qué estás viendo pornografía? ¡Uy! Ya ya se amputó porque en el video que hicimos en Cozumel Cuando fuimos a cazar ovnis Pues, lo evidencié cogiéndose y follándose a una boya Pues, ayer lo evidencié haciendo algo peor Que ustedes ya vieron Que es, pues, tratándome de hacer un felacio ¿No? Un felacio Juxy, unas palabras para Chiapas antes de irnos Eh, Chiapas, estás muy bonita Espero volver a regresar pronto para sumergirme en tu cañón Del sumidero ¿Qué verga te pasa en este mundo, en verdad, güey? Eh, pues es todo, amigos Nos vemos, eh... Nos vemos el jueves Y sean felices Sean... Sean felices Sean buenos Sean... Eh... Cariñosos Los unos a los otros No sean como este señor No sean como ese señor Amigos, no se vayan todavía No se pierdan la recomendación musical del día de hoy Espero les haya gustado el viaje a Chiapas La banda se llama Hot Dog Muchos de ustedes ya la conocen Y les recomiendo un video que se llama Celebración Donde salen, pues... Pues unos perritos Tus colegas Es un video donde salen tus colegas Sí... Vayan a ver el video Eh... La rola está buena El video está muy bueno Porque salen perritos Y se los voy a dejar Por aquí En algún lugar de la pantalla Mientras ven a mi hermoso perro Adiós